Debe haber una mala comunicación entre su agente y él, porque hablé con él, con el agente, nos comentó que estaba abierto a venir, luego nos dijo que lo invitáramos formalmente, lo hemos invitado formalmente, así que supongo que debe ser que entre el agente y él no hay mucha comunicación.